Quiero que mires esta imagen Mírala detenidamente En el caso de que te lo preguntes, sí, es una imagen real La persona que ves está tomando fotografías a agentes biológicos que hay allá en Chernobyl A agentes biológicos que llevan consigo vida Vida como todo un animal o ser viviente Pero esta vida carga con la pequeña particularidad de que ha logrado vivir en un hábitat radioactivo Haciendo de ellos seres con vida no comunes en el mundo Ya que siempre se hace el siguiente cuestionamiento ¿Cómo lograron vivir en un entorno radioactivo? Es por eso que esta imagen es tan especial Es tan especial para las personas que a día de hoy aún llevan una labor muy grande En cuanto a este tipo de energías sumamente poderosas Sobre el sujeto que ves en la imagen se cree que a los dos días Este murió en circunstancias extrañas Es por esto y muchas otras razones que Chernobyl es un atractivo al ojo de los espectadores Que viven con la idea de que la inmensa carga de radiación que hay allá Es capaz de convertir a seres vivos comunes y corrientes en mutantes 10 segundos de video Fueron suficientes para ser testigo de algo que de ser verdad Crearían gran impacto en aquellos fanáticos de mutantes De seres biológicos De zombies Y para ello hay un metraje que lo puede corroborar El video lleva por nombre The Mutant in Chernobyl Por su traducción del inglés Los Mutantes en Chernobyl Y ya cuenta con más de 7 millones de reproducciones En él se puede apreciar un amplio paisaje Situado en alguna parte de Chernobyl Desconozco si este metraje tenía más contenido audiovisual Ya que parece un extracto del momento exacto en el que lo impensable sucede Pues el metraje muestra claramente como una especie de venado o alce Yambula por aquel amplio paisaje Con la única diferencia de que no tenía cabeza Música Música El Espíritu Santo 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 Házme saber Lo que opinas Aquí abajito En la caja De los comentarios Y no olvides Compartirlo Con alguien más Para hacer más Cada día Mi nombre Es SilentPlay Que tengas Dulces sueños Gracias. Gracias.